¡Apa cultivadores! Bienvenidos a llevamealhuerto.com Estamos en el isferio norte, febrero, hace un frío que pela, no nos apetece nada salir al balcón ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿os acordáis de la cebolla? Esta cebolla la hemos sembrado en diciembre Os dejo el enlace aquí para que veáis los episodios donde os enseñamos a sembrar y a repicar Replicar es lo que habría que hacer ahora, o sea que esta tarea la dejaré para un ratito cuando haga mejor tiempo ¿Qué podemos hacer en febrero? No, es que no se siembra nada, tal Bueno, prepararnos todo, recipientes, jardineras, tener todo a mano, todo preparado Los sustratos, acordaros, la turba, compost de caballo, humus de lombriz, vitaminas, nutrientes, vida para nuestras plantas En nuestras jardineras, importantísimo, vermiculita para hacer de cubre siembras cuando sembramos ¿Vale? Y la perlita para oxigenar un poquito los sustratos, todo esto, recordar tenerlo a mano Tres semanas casi casi empieza la primavera, por lo tanto vamos a tener todo preparado Que la primavera parece que no, pero se acercará y tendremos mucho trabajo Entonces vamos a dejar todo preparado para que cuando llegue la época de siembras De verano, de siembras de primavera, tengamos todo preparado para empezar Bueno, os dejo el siguiente capítulo